La drástica medida que ha tomado Carlota Corredera en Instagram para protegerse de las críticas Carlota Corredera ha estallado como nunca contra el acoso Claro, porque ella va muy en contra del acoso A no ser que estemos hablando de Chario Moedano En ese caso no dice nada Carlota Corredera ha estallado como nunca contra el acoso y derribo que vive en contacto en mente Tanto ella como sus compañeros en redes sociales ¡Pobrecitos los de Sálvame, eh! ¡Pobrecitos el acoso que sufre, eh! ¡Qué acoso y derribo sufren los pobres todo el día, eh! El Sálvame Diario, ¿no? Codirigía Cuando ustedes escucharon en esos programas que se decía respecto a la señora Jiménez Hija de puta, sinvergüenza, mala persona, mafiosa, mierda o basura Desgraciada, gentuza, mala profesional, a tomar por saco esta tía No se les ocurrió poner fin a este festín de insultos Si no directamente en el programa interrumpiéndolo En los siguientes que continuaron haciéndolo Yo le puedo asegurar que ahora mismo no recuerdo, eh, de ese día de agosto Lo que, lo que se dijo en el plató La presentadora ha querido contar públicamente Qué es lo que piensa hacer para frenar la oleada de insultos Ense... Saca yo el fuego, siempre lo tiro Enseñarle feminismo a los haters ¿Qué te apuestas? Bueno, pues mira, Juncio, cuando quieras, de verdad, eh, quedamos Y te explico, de verdad, lo que es el feminismo Porque igual no lo, igual no lo sabes Y oye, no pasa nada Estamos todos en proceso de aprendizaje El último año de Carlota Corredera Ha sido uno de los más intensos Laboralmente hablando La irrupción de Rocío Carrasco en el mundo Mediaset Ha supuesto un antes y un después en la vida de todos los colaboradores Y que lo digáis porque no veas si han cambiado de bando Y en concreto en la de la presentadora Carlota ha alabado siempre la valentía Que ha mostrado la hija de Rocío Jurado Al contar todo el sufrimiento al que ha estado sometida durante años Sin comentarios, ¿no? La gallega no ha dudado en brindarle todo su apoyo Y en sacar la cara por ella en innumerables ocasiones Se les ha olvidado aquí poner A cambio de que le quiten las demandas a la fábrica de la tele Pero bueno, se les ha olvidado Algo que ha provocado que se encuentre en el centro de las críticas constantemente No, 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 no Esto está mal Carlota Corredera no está siendo criticada Ni está siendo el centro de las críticas constantemente Por apoyar a Rocío Carrasco Cada uno puede apoyar a quien quiera O sea, cada uno es libre de creerse o no creerse O tomar partido donde quiera El problema de Carlota Corredera es que su feminismo es selectivo Y es de mentira No dice nada por Carlota Prado No se pronuncia respecto a sus compañeros contra Rosario Moedano Lo que me parece sucio porque dice Belén Esteban Si fueras una profesional es que tú no has sido profesional en tu vida Está permitiendo que un plató lleno de personas De colaboradores de 50, 60 años Se estén burlando de una chiquita de 19 como es Jules Janeiro Entonces, tu feminismo es selectivo Carlota Corredera No eres el centro de las críticas porque apoyas a Rocío Carrasco Tú puedes apoyar a quien quiera O sea, en plan Faltaría más que no tuviéramos aquí libertad de expresión Ni que fuera esto la fábrica de la tele Ah, que sí lo es, vale Si él se queda en plató yo me voy Pero escúchame Cada uno puede apoyar a quien quiera El problema es que Carlota Corredera te coge Y se marca un programa entero Lamentable programa, por cierto, ¿no? Haciendo promociones de concursos Y de chorradas y de loterías, ¿no? Una tarde entera Dedicándole el programa Un programa del corazón de Cotilleo Dedicándolo a las niñas de Tenerife Cuando apareció el cuerpo de una de ellas, ¿vale? Le dedicaron toda la tarde Ella y la Ana Bernal Triviño Toda la tarde de Sálvame A las niñas de Tenerife Pero no porque les importaran las víctimas No, no, ni de coña Lo hicieron para Buscar alguna similitud Entre el padre de las niñas De Tenerife Y Antonio David Flores Que estaban hasta con una Hasta con una sonrisa en la cara casi, ¿no? ¿Veis cómo existe el machismo? Esto es patriarcado Pero sin embargo No dijisteis nada Ni tú ni la hipócrita Ni la señaladora Escrachadora Ana Bernal Triviño No dijisteis nada Sobre la niña de San Juan de Espí La semana anterior No dijisteis absolutamente nada Y eso Yo lo llamo Carlota Corredera Feminismo selectivo Porque en realidad No lo hacéis por las víctimas Lo hacéis por varias cosas Pero en ningún caso Por las víctimas Por postureo Por negocio Por acuerdos Por intereses Por ideología Por defender a vuestros colegas Que aquí nos interesa Pero nunca porque os importen las víctimas Que quede claro Carlota está cansada De encontrarse en el centro de la diana Día sí Día también Y por esa razón Ha tomado una determinación De vital importancia Que cambia el rumbo Del perfil de Instagram Carlota Corredera Se ha blindado Ante todos los ataques Que ha recibido Por parte de sus haters Y ha mandado Un importante mensaje De concienciación Ya que algunas personas Cruzan límites Que no tienen que cruzar La de Vigo No entiende Que es lo que motiva A los usuarios De ciertas redes sociales A linchar a los famosos Por el simple hecho De aparecer En los medios de comunicación Pues ustedes Habéis linchado A la familia Flore Carlota Corredera Entonces no entiendo Por qué no entienden Que haya gente Que lo haga De repente Pasaste De cogerle el teléfono A Olga Moreno El día antes De que entrara En Sálvame de Luz Que casi le ponéis Una alfombra roja Como a la Pantoja ¿No? Porque no solo Han tocado a tu marido Sino han tocado A una persona Que adoras Que es Rocío Flores Bueno Hasta aquí Necesito saber Una cosa de ti Patiño De verdad Te digo que es sincero No hago bien en ir Dímelo de corazón Yo te digo la verdad Y podría ir hasta En contra de mi negocio Si pensase algo en contra Solamente Las personas Ganan las batallas Cuando hablan Desde el sentimiento Y solo escuchando De esta tarde Sé que esta batalla La tienes ganada A que tampoco puedes Ver a Olga Moreno Ni siquiera aplaude Su comportamiento Y su concurso El superviviente Yo desde luego Creo que Olga Si que ha sido El colaborador Necesaria En parte del dolor De Rocío Carrasco Tú has linchado A Antonio David Flores Pedazo de hipócrita Pedazo de falsa feminista Que está en contra Del maltrato Pedazo de mentira Tú El lunes 22 de marzo De este año Dijiste el Sálvame Que no dormiste Por la noche Pensando en que Antonio David Volvería a ir A su puesto de trabajo Yo la noche Del domingo Al lunes No dormí Pensando que Antonio David Venía a trabajar Y yo presentaba Pero sin embargo Tú hace 3 lunes Te pegaste 20 minutazos En directo En el mismo programa En Sálvame Un lunes también Hablando con Pepe Navarro Hablando del documental Que le iban a hacer La fábrica De la tele A Pepe Navarro Tú no digas Que te critican Por defender A Rocio Carrasco Tú puedes creer En los reyes magos Si quieres A ti te critican Por hipócrita ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la medida Que has tomado? ¿Que estás bloqueando Los comentarios de Instagram? ¿Que has puesto Los comentarios Solo por aprobación? Me parece perfecto A lo que estáis Acostumbrados a hacer Censura Se llama eso Si un perfil En Instagram Te amenaza Le puedes denunciar Tanto por la vía legal Como en el propio Instagram Y le tiran la cuenta Lo que tú quieres Lo que tú haces Y esto me parece Una chorrada de noticias La verdad No sé si esta noticia De lectura Tiene la intención Del victimismo La intención De qué ¿Vale? Pero si tú tienes Un problema Con gente Que te insulta O con gente Que te amenaza Las denuncias En la Guardia Civil Y en el propio Instagram Y le cierran la cuenta Pero igual que te insultan Y te amenazan a ti Insulta y amenaza Rocío Flores Provocado por tu programa Porque hace poco En tu programa Había una señora De unos 60 y pico años Con el pie cayolado Diciéndole a Rocío Flores Que no tiene coño Tú no tienes coño Porque soy Tom Mufino Allí en el programa No tiene coño No tiene coño No tiene Soy Tom Mufino Muy feminista Y muy educado Y el otro día Se estaban burlando De que esa misma chavala Rocío Flores Te retocaba las fotos En Instagram Y en la realidad Estaba gorda Y en la foto de Instagram Se veía delgada Y todo eso En tu programita Aquí En el mismo programita Donde se te está viendo En estas fotos En el programa Donde estás siempre Del programa Del que comes A ti te importa Una mierda Al acoso Tú solamente Te posiciones Donde a ti te interesa ¿Qué? ¿Que vas a bloquear Los comentarios de Instagram? ¿Que vas a prohibir Que se pueda comentar? Pues me parece censura Lo que siempre hacéis En vuestro programa Censura La libertad de expresión Existe Cuando eres un personaje Público Es lo que hay Y tienes que tener La piel más gruesa Lo que pasa Es que tú Como todos tus amigos Lo que queréis hacer Es crearos una cámara De eco En la que solo Escuchéis las opiniones Que a ustedes Interesa Esa no es la realidad Esa es vuestra realidad Pero la realidad No es esa La realidad Es que estáis Pasando de audiencia La realidad Es que cada vez Os puede ver Menos gente Y la realidad Es que en cualquier momento Los anunciantes Van a dejar De anunciaros En vuestro programa Y ahora coge Y bloquea los comentarios De Instagram Pero a mí no me callas Es que a mí Con tonterías Tío El acoso Voy a censurar Los comentarios De Instagram Oh Qué máquina eres Carlota Corredera Censurando Los comentarios De Instagram Wow Qué pedazo de medida Gracias Lemon Estoy tomando medidas Si quieres tomar medidas Para empezar Tienes que echar Unos cuantos colaboradores De ahí Y algún presentador Incluso Fíjate lo que te digo Es que yo me veo Que eres esta gente De verdad Yo es que eres esta gente De cojono